Cuando yo se me ocurre la loca idea de hacer ese espectáculo, que era como un homenaje a mi vieja también. A mí me viene a buscar Tizoco en ese momento, y me dice, che, ¿no querés estar en la función de honor, de rodeón? Y le digo, sí, pero no con lo que vengo haciendo siempre. Bueno, me dice, pero ¿qué te gustaría hacer? Y dejame pensar. Y medio que en 48 horas se me ocurre esa loca idea, lo invito a comer a los buris y le digo, che, quiero hacer un homenaje a Sandro. Che, pero mirá que nosotros nunca tocamos, Sandro. Pero tocaron todo, le digo, yo les paso los temas y vamos bien. Y en ese espectáculo del odión, que como que nadie, digamos, porque nosotros lo tomamos con seriedad, ¿viste? Capaz alguno decía, en este va a venir y va a salir con una bata medio en joda. Es más, yo creo que dudaban de haberme hecho así. Claro, por las caras de miedo cuando venía lo nuestro. Y nada, y me acuerdo que incluso se arregló un precio con los buris, ¿eh? Decir, bueno, queremos esta plata para acompañarte en esto. O es su laburo. Y cuando terminamos el espectáculo, salieron y dijeron, che, mirá, nosotros no queremos subir a este tren, pero esto tiene que seguir. ¿Qué marca en tu vida el hecho de ser padre? Todo. Me cambió la vida. Yo siempre dije que para subir, al ser una persona que siempre me fui poniendo metas, siempre quise ir para adelante, siempre sostenía que para subir hay que subir solo. Y yo decía eso, ¿viste? En todo lado. Para subir hay que subir solo. Con peso no se sube, qué sé yo. El día que fui padre se me cambiaron todos los papeles. Porque aparte ya no hay ningún interés si no es con él. No, no existe. Ni hablar que nunca más vas a nada. O sea, en las cosas más simples hasta la más... No vas nunca, me voy de viaje y ya nunca más mirás una remera para vos, ¿viste? Estás todo el tiempo mirando qué puede ser para tu hijo. Y qué puede tener que quizás vos no tuviste y demás. Y es todo. La felicidad de mi hijo es todo. Todo lo demás no significa nada si él no es feliz. Es así. Creo que es por la persona que podría llegar a resignar todo. Es así. Pero un poco todos los padres, ¿no?